¿Cómo estáis? Pues aquí estamos, una mañana más. Esta vez vamos a hablar de los pingüinos, que mola mucho, ¿verdad? Este tema. A mí me encantan estos animalitos que viven ahí en el hemisferio sur, sobre todo. Ahora vamos a contar cómo eran algunos incluso para que descubráis por qué no existen en el hemisferio norte, que es una de las preguntas que siempre nos hacemos. Bueno, pues tiene respuesta a esa pregunta. Y he titulado hoy la presentación pingüino que no vive en un pino. Bueno, porque les gusta vivir en zonas de hielo, cerca del mar, ¿vale? O sea que no, no viven en un pino, viven en tierra. Bueno, y aquí tenéis una foto, un perfil ahí de cerca, muy de cerca, muy de cerca, de un pingüino que está nadando, se lanzó ahí y parece un torpedo. Veis que tiene un cuerpo fusiforme, que tiene una disposición que les permite, que el agua les permite avanzar muy rápido cuando se lanzan a bucear. Pertenecen a la familia Esfenicidae, estos. Pero luego ya veréis que hay otro género que se llamaban pingüino, que ya no están. Bueno, no os voy a spoilear más. Son aves marinas, no voladoras, ¿vale? Ellos son buenos nadadores, pero no pueden volar. Y llega a haber hasta 18 especies diferentes. Y el otro día fue el Día Mundial del Pingüino. Por eso pensé, puede ser interesante que hablemos de esto. Bueno, y lo que os decía, son muy buenos nadadores. Aquí los veis, cuando se lanzan, se suelen tirar todos juntos al agua. Y a veces, para escapar de sus depredadores, utilizan esa velocidad que tienen para darse impulso y desaparecer. Y confundir a veces a su adversario. Porque cuando se meten todos juntos, el depredador no sabe qué hacer con ellos. Aquí tenéis una colonia de pingüinos. A lo lejos se ve. ¡Oh! Una colonia de pingüinos. Viven en colonias. De esta forma se protegen. Porque claro, tú cuando estás en un grupo, es que alguien intenta venir a por ti y no sabe quién coger. O cuando tú ves una mesa llena de comida deliciosa, no sabes por dónde empezar. Pues tú ves, eres una horca. O eres una foca que intentas cazar a estos pingüinos. Y ves todas estas bolitas de pluma. Y no sabes cuál te va a gustar más. Bueno, pues así es lo que les pasa a los depredadores. Y esa estrategia de las colonias les ayuda a protegerse. Además, les permite vivir muy seguros y les da calorcito. Se pueden agrupar, hacer como una piña y se protegen cuando hay una ventisca muy fuerte. Dejan a las crías en el medio o a los huevos y alrededor se protegen. Recordad que estos pingüinitos tienen unas plumas que parece una disposición en alfombrita. Veis que esas plumas, en lugar de estar puestas en capas como en otras aves, están puestas así, de forma que se protegen y se crea como una capa que está por encima de la piel. Y esa capa, además de que es resistente al agua, tiene una grasa por encima que les permite que el agua no penetre. Al ser tan tupida, impide que también les entre el frío y pueden bucear en esas aguas tan gélidas. Por eso son capaces de aguantar esas temperaturas tan extremas. Lo veis aquí en esta fotografía, que se ve como cuando se sumergen, el agua sale del cuerpo. Porque no llega a meterse entre esa zona, porque está protegido. Y además, si a esa alfombrita le añadimos una capa de grasa por encima, pues tenemos la combinación perfecta para evitar tener frío. Y bueno, las crías, esto sí que las conoceréis, que el color de su plumaje es muy diferente al de los adultos. Habitualmente ponen un solo huevo. El huevo lo agarran los padres o las madres entre sus patas y lo meten dentro del plumaje. De esa forma está calentito mientras se va incubando. Y necesitan ese calor, porque si el huevo se les cae, esa cría no es viable, ¿vale? Se moriría. Bueno, y además, de todas esas 18 especies, os he puesto aquí unas cuantas fotografías de las que me llamaron mucho más la atención. Primero tenemos a la izquierda el pingüino que vive en Adelaida, que es una zona de Australia. Tenemos el pingüino de Magallanes, que vive en el sur de Argentina. Luego tenemos el pingüino emperador, que también vive en el sur de América. Y este pingüino, que es el Eudipis chrysofolus, que es muy famoso porque tiene esos penachos de plumas amarillas, ¿vale? Y a la derecha de todo tenemos el pingüino real, Eudipis esblenny, que veis que está como peleándose con otro ave, porque se le ha murto un pollo y está como ahuyentándolo para que no lo ataque, ¿vale? Pues estos colores y esta forma de estos pingüinos son preciosos. Y luego además, aquí os quería enseñar esta fotografía que me he encontrado, que es alucinante, de una foca leopardo que está atacando a un pingüino. Y veis que el pobre pingüino intenta escaparse por todos los medios de las fauces de esos dientes tan afilados que tienen. Bueno, pues gracias a esa forma de nadar que os contaba, que es como un fusil, son muy rápidos, pero si tuvieran que escaparse en tierra, se los comerían. Por eso cuando hay un ataque, fijaros que siempre en los documentales veis como los pingüinos saltan al mar, porque en el mar sí que son competitivos, pero en tierra no. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más vemos aquí? Pues la distribución, ¿vale? Ya lo estamos contando, que casi todos viven en el sur de América, en el sur de África. Yo los vi en una isla de Namibia, pero a lo lejos vi las sombras ahí y ya me hizo mucha ilusión. O sea, que el día que los vea de verdad en directo, los pingüinos en Madagascar, tenemos otra zona de Sudamérica, los tenemos también en Sudáfrica, los tenemos también en la Antártida, que aquí no aparece dibujada, pero está aquí en el sur. Los tenemos también en las Galápagos, hay una especie que está casi ecuatorial y es muy extraña esa distribución tan arriba, pero sí que las encontramos ahí. Luego lo tenemos también en el sur de Australia y en el sur de Nueva Zelanda, ¿vale? En todas estas distribuciones podemos ver pingüinos, incluso también en la zona de Chile. Bueno, y fijaros lo que os contaba al principio, que el pingüino original, el género pingüinos, desapareció en 1852, se considera extinto desde esa fecha. Y eso sí que vivía en el hemisferio norte, por eso hoy en día no hay pingüinos en el hemisferio norte. No es porque originariamente no se hubiese, no. Es porque se extinguieron. Y ahora veréis por qué se extinguieron, ¿vale? Sobre todo las poblaciones empezaron a extinguirse en 1844, aunque desde el 52 se considera totalmente extintos, porque se cazaban para hacer almohadas. Entonces, al cazarse tan masivamente, las poblaciones se debilitaron y desaparecieron. Aquí veis un dibujo de cómo eran. Hoy en día todavía quedan alcas, ¿vale? O sea, las alcas siguen siendo un ave marina, que nos la encontramos frecuentemente en las costas del Atlántico, por ejemplo. Pero este era un alca gigante, que era el auténtico pingüino. Y ya, noten, no nos queda. El último se vio en Islandia. Y fijaros, yo os recomiendo esta película, que habla del viaje del pingüino emperador, y se ve muy bien cómo es esa forma de vivir, cómo se agrupan en colonias, cómo cuidan de los huevos, cómo cuidan de los pollos. Y lo duro que es ir a pescar y pasarse semanas, y a lo mejor un tiempo muy largo, buceando en busca de alimento, para venir y alimentar al pollo. Y cómo se arriesgan en cada una de esas partidas, ¿vale? O sea, que si os apetece ver una peli de animales, esta está genial. Y ya para acabar, unos pingüinos muy famosos, que no podía dejar de poneros, que son los pingüinos de Madagascar, que son muy payasos y hacen un montón de cosas. Quieren ser detectives, policías, escapan, hacen misiones imposibles. Y a la derecha tenemos el Happy Feet, que es un pingüino emperador. Los pingüinos emperadores no son buenos cantando, el pingüino real sí, pero el pingüino emperador es muy bueno, pues moviéndose, y en la película lo ponen como bailando. En realidad no bailan, pero sí que se mueven bastante bien. Así que estos son los más famosos. Bueno, y seguro que vosotros sabéis imitar a los pingüinos, ahí con ese movimiento de cuerpo tan espectacular que tienen. Y cualquier cosa que queráis contarme de pingüinos o de otro tema, aquí me tenéis. Y como siempre agradecer todas las páginas web que he consultado para formar esta presentación. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós.